La idea es presentarte la carrera de letras, licenciatura y profesorado, que tiene como objeto de estudios el trabajo sobre el lenguaje y la literatura como parte insoslayable de la experiencia humana. La idea es que puedas ser parte de una tradición cultural y a su vez tener las herramientas críticas para renovar esa tradición, para repensarla y para reconstruirla. En la UNIPE hay un equipo docente que está preparado para acompañarte en tu trayectoria académica y para que desde tu ingreso puedas atravesar las distintas instancias formativas que tienen que ver con la formación profesional en el ámbito de la docencia o de la investigación. Nos vemos en la UNIPE. ¡Gracias!